Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, se reunió con la Asociación Civil 100 por Jalisco, que le solicitó al candidato que en caso de que gane las elecciones, ocupe el 30% de su gabinete con ciudadanos capaces que no pertenezcan a partidos políticos. La idea de construir un gobierno con un porcentaje de ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos no identificados con cuestiones partidistas, yo lo pondría en otros términos, no vamos a destinar un porcentaje, todo el gobierno de Jalisco, a partir de que yo sea gobernador, va a ser un gobierno integrado por las mejores mujeres y los mejores hombres del Estado, sean de la procedencia que sean, tengan color o no lo tengan. Asociación Civil 100 por Jalisco